El mayor responsable, el señor Paco Guarrao. Cinco Jutiapaneco, ¿quién está cambiando? Asunción Mite está cambiando, la pelota ya está en movimiento y es el equipo Miteco el que tiene el balón desde la línea defensiva. Juan Flores es el que tiene. Mina peinaba esa pelota Facundo Tancredi hace pierde. Vamos a ver qué hace Juanito, se equivoca Juan Lara, la pelota. Esa pelota Facundo, le pegó Facundo. No sé si... Y se equivoca porque por ahí se venía la victoria a favor del equipo Miteco. Yo creo que... Observa porque Facundo le venía por acá, pero... Facundo Tancredi levantó centro, pero este iba raso y ahí Rivi le pone el cuerpo. Al equipo Cebollero, ahí dejan la pelota. Queda Diego Palma, vamos a ver qué hace, Machuca muerde. Observando y vigilando, centro que llueve Cotto. No le pudo pegar de cabeza la línea defensiva. Decide tocar ahí, abajo a ras de sesgo. Pelota le queda a Eliezer. Se viene Eliezer a toda velocidad. Contragolpe peligroso. Bien con Eliezer. Eliezer protege la pelota. Bien, Eliezer enganchó hacia adentro. Le barren por todos lados. Palencia se equivoca. Se viene Mazariego. Mazariego, gol. Gol. Bien, Eliezer enganchó hacia adentro. Le barren por todos lados. Palencia se equivoca. Se viene Mazariego. Mazariego, gol. Gol. Tiro libre. Gracias Autoclínica Palma. Ya jugó el equipo de Achuapa. A ver, recorta. Por fuera, ahora por dentro. Avanzando. Tiene buena conducción de pelota. Se apoyó con el colombiano Lara. Lara filtra pelota. Facundo le pega. Facundo, Facundo, Facundo. La pelota mina. Gol. 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 Conejo. Con el colombiano Lara. Lara filtra pelota. Facundo le pega. Facundo, Facundo, Facundo. La pelota mina. Gol. Con Avilés. Este con Moreira. Moreira. Papa filtraba el balón. Junior la va a proteger. Guardameta de Miquelán. Centro que llueve. La pelota queda ahí sobrada. Conejo en pensar. Con Nacerrarte intercepta la pelota. Intermedio de Jorge Matul. Se viene. Lara en cuanto a la dinámica del juego. En cuanto a la... Pero muy importantísimo. Muy importante para el equipo Lara. Centro que va. ¿Quién le va a llegar? Era el ruso Moreira el que lo está cambiando. Asunción Mite está cambiando. Hizo hacer una jugada por ahí. Bien parado ahí el jugador Cebollero. Se quitó un segundo. Va por un tercero. Allá viene Chepe. José Morales. Viene Romero a toda velocidad. Se va a venir. Samuel Monroy. Samuel Monroy. La pelota. Romero. Romero. No la... Romero. Lo que hace David. Levanta el centro David. El ruso la peina. En el segundo palo. Pegale Chepito. Demacio Chepe. El centro. Vamos a ver la media tijereta. Mi clan. Uno tiene a Chuapa. Tocaba de primera intención. Pero bastante largo. ¿Quién está cambiando? Asunción Mite está cambiando. Pumiteco. Se viene David. El Cuco López. Centro que va a ir pasado. Mi clan. Muy dinámico. Mucha participación. En reg... La pelota sobró. Gol. En cuanto a la ofensiva. Por ahí muy dinámico. Mucha participación. En regates. Y ahí en dos o tres ocasiones. Ha logrado... La pelota sobró. Gol. Gol.